Boxeo Colombia Radio, en vivo y en directo, no a control remoto, con nuestro director Marco Pérez. Bienvenidos a Boxeo de Colombia Radio en estos cinco minutos de noticia. La promotora Tom Ram ha anunciado que vuelve feliz el diamante vertejo en una cartelera que va a ser el on the card de Eleider Álvarez versus Michael Seals. En Verona, en el estado de New York. El puertorriqueño Félix Verdejo, que se acerca a una pelea por el título mundial de peso ligero, verá acción el sábado 18 de enero de Teltorin Stone Casino, en Verona. El diamante será con el estelar de Eleider Álvarez y Michael Seals. Es una cartelera promovida por Tom Ram y televisada por ESPN. Esta es una gran oportunidad para Félix Verdejo, demostrarle a todos de que está listo para una oportunidad de título mundial en el 2020. Dijo el presidente de Tom Ram, Baumano. Tiene un gran entrenador y una oportunidad de recuperar su posición como uno de los mejores luchadores. Verdejo, con solo 26 años, está buscando un nuevo comienzo en el 2020 con un nuevo equipo. Verdejo ha ganado dos peleas seguidas después de su derrota contra el mexicano Lozada. Sé que muchos luchadores dicen esto, pero sin lugar a dudas, este ha sido el mejor campo de entrenamiento de mi vida. Dijo Verdejo, realmente me he conectado con Salas, definitivamente estoy más motivado que nunca y voy a demostrar que pertenezco a la cima de la división del peso ligero. Estoy seguro de que todos los sacrificios que estoy haciendo pagarán dividendos. Saldré victorioso el 18 de enero y le prometo a Puerto Rico que seré un nuevo campeón mundial para la isla. Esas fueron las palabras de Félix, el diamante Verdejo, que se entrena en la ciudad de Las Pegas, Nevada. La ciudad que nunca duerme, allá se entrenó con su nuevo entrenador Ismael Salas. Este entrenador de grandes boxeadores tiene un nuevo reto, tendrá el compromiso de llevarlo a la cima donde siempre se ha querido tener a este boxeador boricua. Y bueno, estos fueron los cinco minutos de Boxeo de Colombia Radio. Nos vemos pronto.